¡Mexicanos hay grito de guerra! ¡En los duermos de historia y todo! ¡Y mediante en sus centros de guerra! ¡Al sonoro ruido del cañón! ¡Y mediante en sus centros de guerra! ¡Al sonoro ruido del cañón! ¡Mexicanos hay grito del cañón! ¡El amado será el cambio en vivo! ¡En el cielo yo te lo destino! ¡Cómo el verbo de Dios te escritó! ¡Gracias sale un extraño enemigo! ¡Profanar con su plancha tu suelo! ¡Pienso que te diga que el cielo! Un saldón, un caballito de Dios, un saldón, un caballito de Dios. Equipados, salditos de guerra, el nacero está querido. Y retiene en sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Y retiene en sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón.